No lo hice por mí, si en todo fue mi rescate La vida mostró dos caras en su escaparal Me enseñaste el alma, se abrieron mis ojos Por tus emociones salvo en ti No lo hice por mí, pero fuiste tú Quien me hizo entender cuando tu vida se acababa Puede suceder toda una lesión De un ángel que el cielo se ganó Si tú supieras, sin tú saberlo Fuiste la vela de mi venero Que el viento sofre, llegue hasta el cielo Te doy la gracia al corazón de esta nación Si tú supieras, sin tú saberlo Fuiste la vela de mi venero Que el viento sofre, llegue hasta el cielo Te doy la gracia con el son de esta nación Yo que a veces soy tan inconsciente me avergüenzo El tiempo que pierdo en la desgana y el lamento Tu calle amarga, mis primeros pasos De tu mano caminando Yo no lo hice por mí, pero fuiste tú Quien me hizo entender cuando tu vida se acababa Puede suceder toda una lesión Que el viento sofre, que el viento sofre, llegue hasta el cielo Te doy la gracia al corazón de esta nación Si tú supieras, sin tú saberlo Fuiste la vela de mi venero Que el viento sofre, llegue hasta el cielo Te doy la gracia con el son de esta nación A veces pasa, uno no sabe Y siente que ya no puede enunciar Pienso en ti Sonrío y vivo al frente una vez más Si tú... Si tú supieras, supieras, supieras Si tú sabés lo soberano, soberano Te doy la gracia con el son de esta nación Si tú supieras, sin tú saberlo 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 Que el viento sofre, llegue hasta el cielo Te doy la gracia con el son de esta nación Si tú supieras, sin tú saberlo Fuiste la vela de mi venero Que el viento sofre, llegue hasta el cielo Te doy la gracia con el son de esta nación De esta nación De esta nación De...